Música El Señor levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Mi saludo, mi felicitación. Autoridades civiles, militares, hermanos y hermanas, todos en el Señor. Hoy estamos de fiesta, de tener aceptación y ojalá que yo os acerque también el estipular en algo en el que el Señor nos ha puesto y aquí tendremos que con la plegaria, con la fe, con la esperanza, saber salir adelante para que la gente joven que viene detrás de nosotros pueda también acceder a esos valores que a nosotros nos han dado. Porque garantizan la convivencia entre las personas y la convivencia incluso con la naturaleza en donde vivimos. Trabajan para que la paz no sea solo una palabra bonita, sino una realidad cotidiana. Trabajan por la justicia, trabajan por la libertad. Muchas veces, con mucho sacrificio personal, hasta incluso dar la vida por esa sociedad. Ya has escuchado la primera ventana de hoy. El pueblo de Israel es un pueblo itinerante, un encaminante. Y también va con un lado de Jerusalén. Y en Jerusalén va a estar en el santuario donde vivan Dios. Y entonces los llevan, por medio de un símbolo, a presencia de Dios, por medio del símbolo más importante, sagrado que ellos tenían. El arca de la alianza, donde un arca rodeado de oro, con dos ángeles en el arco. La tapa es la misma, protegido de ese arca, y dentro viva las tapas de la ley. De las poquitas palabras que tenemos recogidas de la Virgen María, una es esa. Hágase en mí, según la palabra de Dios. Mis planes eran otros, pero lo suficiente para que Dios me pida que camine por aquí, para que en mi vida, yo desde la libertad, digo que se haga en mí la palabra. El caballón, Dios guardia su vida, está cerca de que te ame de mucha sangre, y sed de muchas, y sed de muchas, y sed. ¿Os acordáis de aquella palabra, genial y maravilla, enfrentado a Jesús, o menos de pequeñas comunidades, para que la entiendan a la gente en la mentira, para que vivienda sociedad? De eso sabéis vosotros mucho. Pues eso, aunque sea un trabajo doloroso, es una suerte, es una alegría, porque el Señor ha puesto a trabajar los guardias civiles. Y hermanos, rezamos por vosotros, de verdad, rezamos por vuestras familias, porque sabemos que detrás de vosotros siempre hay una familia. Siempre hay una familia, siempre hay una familia que os acoge, que os comprende, que os da cariño, y que a veces, tantas veces, es el que ha vivido desde la fe cristiana. ¿Eso qué significa? Hacer otra cosa o no, como cualquier guardia, como un buen profesional, pero la motivación es ofrecerlo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la Iglesia en España, y por las Iglesias de América, rodemos al Señor. Te rogamos hoy, te rogamos hoy en Cristo Jesús, por nosotros aquí reunidos, como los discípulos en el cenario cenario en comunión con María, que queremos, como ella, escuchar la palabra de Dios y cumplirla en nuestra vida. Roguemos al Señor. Y por último, te presentamos, Señor, ante tu acta, las doles de pan y vino, que por acción del Espíritu, se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, alimento espiritual que nos anima y fortalece, para afrontar con esperanza nuestra lucha diaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!